¡Ciérrate! ¡Que te cierres! ¡Ciérrate! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, hola! ¡Uy! ¡No os había visto! Porque yo no le he dado a grabar a la cámara ni nada por el estilo. ¿Qué tal? Yo aquí, del maleteo que te veo. ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio la gente que dice esas cosas! Pues yo lo acabo de decir. Pues estoy aquí, a punto de... Bueno, realmente, cuando vosotros estéis viendo este vídeo, yo ya habré ido. O sea, este vídeo lo subo en miércoles y ya estoy en Los Ángeles. Bueno, no estaré en Los Ángeles. En el momento que lo suba, estaré de camino. Pero bueno, a partir de que lo veáis, ya habré... Bueno, da igual. Siempre con las paranoias espaciotemporales. La cuestión es que en el momento que grabo este vídeo, estoy con el maleteo de Los Ángeles para irme a Los Ángeles. Y hay gente que pregunta, ¿por qué vas a Los Ángeles? Pues voy al Bitcoin a ver, a fangirlear con los youtubers americanos, principalmente. Quien no sabe por qué es el Bitcoin, no merece mi respeto, pero igualmente se lo explicaré. Es la convención de youtubers más grande del mundo, donde están todos los youtubers americanos e ingleses de más relevancia. Y hacen cosas guays y como espectáculos y conferencias o preguntas y respuestas. Los conoces, haces una foto con ellos y... Los conoces, significa vas, haces una cola de tres horas, te haces una foto con el youtuber y te piras. O sea, realmente es un poco horrible y soy consciente de que será un poco horrible, pero da igual. Me da igual. Aunque sea solo hablar con él dos segundos, o que no llegue ni a dos segundos, quiero conocer a Shane Dawson. ¿Por qué llevo no sé cuántos minutos hablando con este tono tan monótono? Pues, uff, afuera monotonía, afuera monotonía, afuera monotonía. Pues sí, la gente realmente se queja un montón de cuando hay que hacer maletas. Y realmente no es para tanto. O sea, solo tienes que poner, en plan, al menos yo pongo, yo qué sé qué voy, diez días. Pues, tres pantalones, diez camisetas, diez calzoncillos, diez calcetines, y ya está. Bolsa de aseo, cepillo de dientes, cosas indispensables. ¿Y lo que es la maleta? Un bañador, una toalla, calzado, y hola, ya está. Si siempre es lo mismo. Más cosas específicas, pero realmente lo que es así, lo estándar. Me estoy dando cuenta que hoy estoy muy monótono, que me cuesta reaccionar y estoy como mucho rato con esta cara. Me hace gracia porque si me acerco a la cámara soy brillante, Ángel, pero si me alejo tengo un color más normal. Pues nada, solo era eso. Realmente no he dicho nada, este vídeo es súper inútil, pero era para restregaros un poco que estoy de camino a Los Ángeles ahora mismo. Solo espero que no pase lo que sea y que no acabe en la cárcel de Estados Unidos, ni en pena de muerte ni nada, ni que nadie me pegue un tiro en cuanto entre a un sitio. Mientras no me pase eso, yo ya estaré tranquilo. Y nos vemos a la próxima, Paz y Gatos, y supongo que los próximos vídeos que suba, supongo. Algunos subiré, que tengo ya grabado, así tonto. Pero también iré subiendo aquí en Paz y Gatos Daily Vlogs de mi viaje de Los Ángeles con el señor Oh My Global News. Así que eso. Para que sepáis que viene un rato, unos días, unas semanas de Los Ángeles a saco en este canal. Quizá no todos los días, pero la mayoría. Y ahora viene cuando suba vídeos en Los Ángeles y me dirán, ¡¿Qué copias de los vlogs?! Sí, por el simple hecho de... Claro, porque luego, si haces un vlog últimamente en YouTube, te estás copiando de La Soy Germán. Porque La Soy Germán hace vlogs, pues si tú haces vlogs, te copias de La Soy Germán, ¿no? O sea, que a la que haces algo que hace otra persona, aunque en realidad no tenga nada que ver, pues ya te estás copiando. Es como si haces canciones, te copias de Yellow Mellow, yo qué sé, ¿sabes? Pues de cosas así. En fin, pasigatos y nos vemos en Los Ángeles. Eso significa la la la, es como, ¡ey, Los Ángeles, voy a ti!